Buenos días Ale, bueno, imagino que contento por la victoria y sobre todo por el gol. Feliz, feliz porque trabajamos para esto, para conseguir el triunfo, el cuerpo técnico, el equipo, el dirigente, trabajamos de una forma unida muy buena y necesitamos que se den estos resultados. Se sufrió por demás, jugamos contra un gran equipo que intenta jugar, que en nuestra cancha ellos se potencian porque juegan bien, entonces si les cae bien nuestra cancha es muy buena y después muy feliz porque bueno, tuve una semana dura, complicada en los familiares y poder regalarle esto a mi familia es impagable, es hermoso y también al equipo que me bancó a muerte y que me dejó esta posibilidad de estar en el banco jugando, entregar dos días, así que nada, para ellos es todo este esfuerzo. Un muy buen partido, sobre todo teniendo en cuenta cómo se fue dando y sobre todo ganarlo sobre el final. Sí, te vuelvo a decir, contra un gran equipo y fuimos perdiendo, lo empatamos y lo terminamos ganando al último, fue un esfuerzo enorme, los dos equipos, el equipo de ellos muy valorable porque nos atacó hasta el último minuto también, así que nada, muy feliz, muy contento, te vuelvo a decir, trabajamos para esto, hoy se dio el resultado y tenemos que ganar tres o cuatro partidos seguidos para meterlos bien arriba.